Uy, esta es manchita, mira, ve. ¿Qué manchita? De la pata de vaca, miren, vea. Esto es como una especie de botellita. Aquí podemos ver a estilo maqueta. El panecillo forma parte de la identidad de Quito. En la cima encontramos esta antigua construcción esférica, motivo de inspiración de una historia tradicional de la capital. Dice la leyenda que una mujer caminaba junto a su rebaño cuando repentinamente perdió una de sus vacas. Desesperada entró a la olla del panecillo a buscarla. Sorpresivamente aquí encontró a una mujer vestida como princesa indígena, quien viendo su angustia le obsequió una mazorca y un ladrillo de oro. Según datos históricos, era un reservorio de aguas lluvia que luego se depositaba en el panecillo que abastecía a una hacienda cercana. Hoy es un museo visitado por turistas y personas que desean conocer más de la historia de la ciudad. Con 40 metros de alto, inaugurada en 1975, desde las alturas, bendice a todos los capitalinos. ¡Hey! ¿Qué pasa mis amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva aventura más. Hoy conoceremos el panecillo. Y bien, mis amigos, y es que para ir al panecillo tienes que quedarte en la parada de San Diego. Esto es el cementerio. La parte que está ahí, ese es el cementerio. Y ustedes van a ver una subidita ahí. Esa es la subida, amigos. Así que nada, pues vamos a esperar un bus que viene desde la mitad del mundo. Que sube directamente hasta acá arriba del panecillo, ¿no? Hay un carro de turistas también que sabe subir, un carro rojo de dos pisos. Pero ese viene desde la Carolina. Y tienes que ir a cogerlo exactamente allá. Nada, esta es la parada. Vamos a ver si esperamos en esta parte de acá para subir hasta el panecillo. Hay mucha gente que está esperando, ¿no? Esta es la parada. Bueno, aquí ya estamos listos, amigos, para subir. Estamos en el bus que sube el panecillo. Nos hemos esperado más de unos... ¿Qué será? Unos tres minutos. Y pues nada, aquí estamos a unos cinco minutos y en la parte de acá. Así que vamos a ir, vamos a darle. Y es que desde este lugar se puede apreciar una gran pista. Pues de la parte histórica de aquí, en el centro histórico. Entonces, se ve muy bien. Tenemos una muy buena visión desde este lugar. Ya estamos llegando, amigos. Estamos ya. Ya llegamos al panecillo. ¿Qué? Tres minutos para lo máximo. O sea, esto es que no está tan distante la subida. Miren nomás. Ahí está la virgen del panecillo. Que pues ya les vamos a contar. Desembarquemos, quedémonos. Aquí es donde nos quedamos, mis amigos. Y miren qué vista. Qué vista tenemos desde acá. Wow. Miren qué vista tenemos desde esta parte. Esta elevación está a 400 metros sobre el nivel del mar. Y pues se ve muy bien. Allá observo los túneles. Estos son de San Roque. Y pues toda la parte del centro histórico de Quito se ve muy bien desde esta elevación. Acá están preparando ya lo que sería parte del árbol de Navidad. Que en estas fechas festivas ya de Navidad que se vienen, elevan un gran árbol que logra verse la mayoría de las ciudades. Hacen la parte norte, que es la parte de allá, la parte sur que está en la parte de acá que ya veremos. Desde ahí podemos observar, se puede observar completamente el árbol. Con imágenes que hacen también del pesebre. Hacen unas grandes imágenes y se logra ver desde ahí, amigos. Y también pues en este lugar se puede observar que aquí hay gran cantidad de recuerdos para los turistas que vienen a visitar el panecillo. Vemos una gran cantidad de recuerdos. Hay también pañoletas. Estas van en el cabello, ¿no? Tenemos llaveritos también. Hay también los ponchitos típicos de acá que los confeccionan artesanalmente. Y así tenemos varias cosas. Recuerdos también de la mitad del mundo. Hechos en vidrio. Y pues vaya, hay una gran cantidad de recuerdos. Miren estas ovejitas que están ahí, ¿eh? Si ven, esas llamas, perdón. Y parecen tan reales, hechas de la misma lana, tal vez será. Porque, pues miren, ¿eh? Wow, es que aquí hay de todo. De todo lo que quieras. Hay en llaveritos también unas llamitas. Aquí están los recuerdos que les digo de la mitad del mundo. Miren, amigos. Hermosos recuerdos de la Virgen del Panecillo. Ustedes, pues, pueden venir acá a ver. Y, pues, llevarse uno, pues, para sus familiares. Y así hay kiosquitos. Toda la parte de acá, pues, está muy bonito esto, ¿eh? Muy colorido. Para que tú, pues, lleves ese recuerdo, ¿no? Acá hay más artesanías, hechas de cuernos, vemos. Más llamitas. Miren esta bonita llama que vemos aquí. Hola, ¿cómo está? ¿Qué precio tiene esta llamita? Sí. Tengo de 22 dólares. ¿Y ese de qué está hecho este martín? Del pelaje original de la alpaca bebé. ¿Del pelaje original? De la alpaca bebé. Ah, de la alpaca bebé es esto. Ella cuesta 17. Ah, 17, pues, un poquito menos es esta, ¿no? Es que esta es más grande. Es más. Ah, ¿ya? Tengo de 12. De 12, amigos. Miren, ustedes pueden ver. Y es hecha, yo sí presentía que era de la lana original. La lana original de la esta. Es de la suavidad. Es de bebé alpaca. Ah, de bebé alpaca. Y acá tenemos, de hecho, de la pata de vaca, miren, ¿vea? Esto es como una especie de botellita. Es una botellita, ¿no? Sí, es una cantinflora. Es una cantinflora. Ahí. Miren, vean. Ahí está. Se la puede destapar. A ver, ¿cómo la destapa? Guau, interesante, vean. Algo novedoso, ¿no? Para que... Ahí entra medio litro siquiera, ¿sí? Sí, es de medio litro. Guau, ¿y ese de ahí qué es ese cuerno que está aquí? Ese es una pipa. ¿Una? Una pipa. Una pipa, ¿no? Sí. Miren, amigos. Tengo que elaborada con diferentes materiales. ¿De qué material está? Esto es bambú, es cuero, es escacho de toro. Esto es una masilla que se hace entre poco, agua y toque. Esta es una buena opción para que ustedes, pues, se lleven ese recuerdo. Hay cosas artesanales aquí en Ecuador que, pues, elaboran y que, la verdad, son trabajos muy, muy bonitos, trabajos muy profesionales que yo he visto acá que hacen, ¿no? Bueno, y es que acá está el área de la gastronomía. Este es el lugar que tú vienes ya luego de haber paseado, porque acá te cuento que hay como bosques también, hay senderos que si tú puedes aventurarte y quieres, lo puedes hacer, pero luego ya de eso, pues, ya da hambre, ¿verdad? Y es lugar de visitar este lugar de acá, donde ves estos bosquitos que te voy a mostrar. Miren, acá ya, acá ya vienes a degustar de las comidas tradicionales de acá, de la capital. Acá hay morochito. Te encontrarás con pinchos, con hornado. Aquí también encontrarás ese canelazo que, pues, te corta el fío por completo. Esto hacen de la caña, nos lo dejan como un poco fermentar y eso viene a coger un grado de alcohol y también lo sirven con un poco de licor, ¿no? Como entreverado, miren, aquí, como les digo, en estos boscos pequeños hay esa variedad para poder disfrutar del canelazo que dice ahí. Hay pristiños, chocolate, café, bebidas. También hay tamales. Ya venimos. Hay tamales, pristiños. Y miren, yo quería mostrarles en la parte de acá que en la fecha de, así como de verano, ¿no? Donde el viento sopla más fuerte, esta área de acá es indicada para hacer volar, para hacer volar cometas, amigos, ¿eh? Yo una vez vine y hice volar una cometa hasta muy, hasta muy arriba y creo que le mandé un rollo entero que ya se la veía muy, muy pequeña. Miren esta área de acá. Es como para acampar, como para hacer un poco de camping. Miren, amigos. Esto sería acá, ¿no? Y acá hay un mirador increíble porque de acá podemos ver por la parte de allá está el teleférico que sube hasta muy arriba. Acá está la montaña de Yoa, la que está allá. Pueden observarla allá. Y acá observamos gran parte de lo que sería el sur, así. Todo esto es el sur. Miren qué grande es Quito, cómo va desarrollándose. Y en la parte de acá es que tú puedes disfrutar en esta ladera. Y en esta parte de aquí, pues, puedes disfrutar, como te digo, con tu familia. Puedes venir a hacer volar una cometa en época del verano. Ahorita estamos en invierno, hace mucho frío y pues no hay gran cantidad de viento. Pero puedes venir a relajarte un momento si es que estás muy, muy estresado. Puedes venir y disfrutar. De este hermoso clima que tiene la capital. Por lo general, en este momento no se encuentra haciendo frío. Está más bien calmado. Está tranquilo el clima. Son unas bajadas tremendas. Para hacer ejercicio, son buenas. Miren, ve. Para hacer ejercicio, es bueno subir, digo, bajar y luego escalar estas montañas, estas laderas. Vamos a conocer. Acá hay unos animalitos llamados ovejas. En la parte de acá, vamos a ver si se puede, si se dejan, si se dejan acariciar y no me clavan el cuerno. Miren, qué hermoso también es por acá abajo. Es todo lleno de este hermoso césped. Miren, abejitas. Ahí están amarradas. Es para que, pues, no se vayan. Hola. Hola. No sé si sean bravas, si no. Hola. Uy, esta es manchita. Mira, ve. Qué manchita. Acariciarla. Ahí se dejó, ya ven. Es un poco más arisca, pero ella, la negrita, es más, es más dócil. Estoy preparando para darme un cuernazo, aunque no tiene, ¿no? Pero ahí está. Acá hay más de ellas. Entonces, bueno, vamos a ir a la Virgen. Dentro de la Virgen hay un museo que quiero visitarlo para conocer un poco más de la historia de la Virgen. Vamos, acompáñenme. Y ya estamos aquí en el, aquí en el parte de adentro de la Virgen. Este es el panecillo. El ticket o la entradita está a un dólar. Nada más un dólar. Aquí estamos, amigos, dentro de lo que sería el pequeño museo que está dentro de la Virgen del Vanecillo. Y bueno, acá tenemos una maqueta de carne en bajo. Una construcción en el siglo XXVII al estilo barroco, mis queridos amigos. Aquí estamos en la construcción de San Agustín, la construcción del siglo XVI al estilo barroco. Tiene valor histórico imprescindible, además del valor social y político, debido a que este lugar se reunieron los patriotas para la firma del Acta de la Independencia del año de 1809. Vaya que historia, quienes serían asesinados en 1810. Tienen forma, ¿no? De esto aún, estas iglesias, estos monasterios están aquí en la capital. Es por ello que Quito es reconocida como patrimonio cultural por la UNESCO. Porque tiene tanta historia y mantiene aún sus construcciones así, intactas. Y posiblemente nos encontremos en una de los monasterios o las iglesias más importantes y reconocidas a nivel mundial. Que es la iglesia de San Francisco, amigos míos. Construida en el siglo XVI, estilo renacentista. Constituye el complejo religioso más grande de América. Es por eso que es llamado el escorial de América. Bueno, eso es en su historia. Vamos conociendo la segunda planta que es más o menos acardío. Vamos hasta acá, la parte de acardío, amigos. Aquí estamos con una de las fotos. Estamos en esta parte, en el segundo piso, con todas las piezas que está construida esta imagen religiosa que es la Virgen del Panecillo. Ella está compuesta por 7000 piezas de aluminio. Y, amigos, esto es parte de la cúpula, de la parte de abajo, ¿no? De la parte inicial, de la base de la Virgen del Panecillo. Podemos ver. La construcción de este monumento comenzó el 4 de noviembre de 1955. En honor a la construcción de Ecuador, al Inmaculado Corazón de María. Esta fotografía corresponde a los cimientos del monumento. Sus 18 columnas tienen una figura de 11 metros. Mis amigos, ustedes pueden imaginarse la altura y las bases que tiene. Aquí podemos ver a estilo maqueta la parte de la foto que es la base, ¿no? Que está construida por las 18 columnas que tienen 11 metros. Estas 18 columnas tienen 11 metros de altitud. Esta sería en la maquetita, ¿no? La foto de la base de la imagen religiosa. Vamos a continuar viendo. Y esta, amigos, es la vista del globo terráqueo en el que se resalta la ubicación de la República del Ecuador en Sudamérica. Sobre el mundo que está construida en la parte de la base, donde va sentada la base, está un dragón. No sé si ustedes se han dado cuenta. Pues esta imagen del dragón representa el apocalipsis, amigos. Representa el mal, ¿no? La Virgen está pisando el mal. Es por ello que ella está, pues, sentada sobre esa serpiente o dragón que se lo conoce. Y acá vemos el ensamble del cuerpo de la Virgen María sobre el demonio y el mundo, ¿no? Como signo de que el bien siempre, pues, va a vencer al mal. Ahí está la fotografía de la Virgen cuando la están posando con una planta de grúa, como ustedes pueden ver. Esta es, amigos, la grúa. La están posponiendo a la Virgen. No sé si me ven ahí. En este cuadro podemos observar, pues, a la Virgen María, ¿no? De la parte frontal que con la mano izquierda sostiene una cadena con la cual está sostenida la cabeza del dragón. Aquí se lo pueden ver. Y ahí, pues, lo tiene bien amarrado, bien sujeto con esa gran cadena. Esa es una parte que estamos viendo en este segundo piso. Las partes de lo que se construyó. Esta imagen religiosa conocida como la Virgen del Panecillo. Y esta es la mano derecha de la imagen de la Virgen del Panecillo. La cual tiene, consta de cinco metros de alto. Y acá estamos viendo el proceso de la instalación de la mano derecha de la imagen de la Virgen del Panecillo. Mis amigos, ante la mirada expectante del gestor de la obra y visitantes, ¿eh? Ahí está, pues, la grúa U, colocando. Y este es el detalle lateral de la Virgen María, ¿no? Su dimensión es de cinco metros aproximadamente, donde se puede ver del rostro lateral de la Virgen. Sus ojos contemplan la belleza del mundo, mientras que el gestor de la obra acaricia el rostro de la Madre de Dios. Podemos ver acá, ¿no? Un sacerdote que, pues, está acariciando el rostro de la Virgen. Y esta es la vista lateral, ¿no? Del resambre del rostro de la Virgen María. Quien está mirando a Quito, a la ciudad de Quito. Y con su mano derecha, bendice, pues, a la ciudad. Bueno, mis queridos amigos, llegamos a la parte de la corona de estrellas. En la que habla del capítulo 12 del Apocalipsis, con la que afirma que la Virgen María es reina y señora de todo lo creado. Y unas personas que están, pues, tocando las estrellitas y en la parte de arriba donde está la Virgen. Y esta, amigos míos, sería la parte final, la parte panorámica de la Virgen, del panecillo de la Virgencita María. Donde ve con amor y bendice a sus hijos. Continuamos, mis amigos. Vamos para acá. Vamos al siguiente piso a ver qué tenemos. Ya tenemos una vista agradable. En la parte de acá, pues, el tercer piso. Y miren cómo ya tenemos una vista, pues, un poco mejor. En acá se ve un poco ya oscuro, un poco más estrecho también. Wow, estamos ya en, yo creo que en los pies. No sé. Bueno, acá hay algunas advertencias de alto montaje que están allí. Y pues, nada, ya vemos de acá el, ¿cómo es? El balconcito. Miren esta imagen cómo se ve. Ya. Ya se ve algo bien chévere. Acá están las bases, mis amigos, de la parte que sostiene la cúpula. Miren. Miren cómo está esta parte de acá. Qué tenso, ¿eh? Cuántas columnas sosteniendo. Cuántas columnas sosteniendo esa base. Amigos, ya estamos saliendo acá. Acá está el balconcito, es de la salida. Miren. Yo por eso empecé a hablar. Qué hermosa, qué hermosa vista tenemos desde, desde este lugar. Y hasta aquí nomás es donde se puede acceder. Dado que pues para allá ya no hay más escaleras. Y ningún acceso más. Vamos para la parte de acá. Miren, amigos. Miren, amigos. Esta es la parte de allá. ¿Cómo se ve, no? Ahí está la vicencita. Esta parte de aquí que se ve es del dragón. Que como les dije, representa el apocalipsis. Representa el mal. Y la virgen encima de ella es la representación de cómo el bien vence al mal. Miren, amigos. La parte de Quito en la parte norte. Guau, es inmensa la ciudad de Quito. Ahí están sus edificios. Miren nada más esta hermosa vista que tenemos de acá. Y bien, mis amigos, de acá podemos gozar de una excelente, de excelente vista. Guau. Es increíble la vista, amigos. Es chévere. Te quedarías una tarde entera así viendo aquí la capital, ¿no? Vamos para la parte de abajo. Aquí estamos, amigos, en el final del video. Espero les haya gustado. Recuerden que si es así, siempre pueden apoyarme con ese gran like. Si son nuevos viendo este video, suscríbete a este canal. Activando la campanita de notificaciones. Pues para que YouTube te avise cada vez que yo subo video. Bueno, a mí me encantó venir a visitar el panecillo, ¿eh? Nos vemos en unos días más con un nuevo video. Recuerden estar suscritos al canal pues para que no se pierdan ninguno de ellos. ¡Nos vemos, chaito! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!